Lección 291 Este es un día de sosiego y de paz. Hoy, la visión de Cristo contempla todo a través de mí. Su vista me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz, y le ofrece esa misma visión al mundo. En su nombre acepto esta visión para mí, así como para el mundo. ¿Cuánta hermosura contemplamos en este día? ¿Cuánta santidad vemos a nuestro alrededor? Y se nos concede reconocer que es una santidad que compartimos, pues es la santidad de Dios mismo. Mi mente se aquieta hoy, para recibir los pensamientos que Tú me ofreces. Y acepto lo que procede de Ti, en lugar de lo que procede de mí. No sé cómo llegar hasta Ti, mas Tú lo sabes perfectamente. Padre, guía a Tu Hijo por el tranquilo sendero que conduce a Ti. Haz que mi perdón sea total y completo, y que Tu recuerdo retorne a mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video